¿Recordáis esos tiempos en los que había entretiempo? ¿Sabes qué? Después del verano venía el otoño y después del invierno venía la primavera. ¿Qué tiempos aquellos, no? Porque era solamente invierno y verano. ¡Hola, tigrillos! En estas épocas entonces que no hay otoño ni primavera propiamente dicho, dices, ¿qué ropa me pongo? Porque lo de verano ya no... Bueno, lo de verano ya no. ¿Y si pudiésemos conseguir que la ropa de verano se alargara más en el tiempo? ¿Se puede? Sí, se puede. Así que ahora os voy a enseñar unos looks que he hecho utilizando, pues, productos, para así decirlo, estrella de verano. O sea, las camisetas de manga corta las convertiremos en outfits llevables en otoño barra frío que te mueres. También los shorts. También los vestidos, también los crop tops. Lo único que creo yo que no se puede adaptar son las sandalias. Ojo, que hay modelos que saben llevar estupendamente las sandalias con calcetines, lo cual sería más, en vez de verano, la convertiríamos en otoño, como este caso o este otro. Pero es algo que en la vida real es muy difícil de adaptar. ¿O no? Hecha esta tontería, os enseño el vídeo en el que cogemos esas prendas y las adaptamos en looks de otoño. ¡Gracias! 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 ¿Os han gustado? Espero que sí. Y por favor, me encantaría que me dijerais aquí en comentarios dos cositas. Uno, ¿cuál es el look que más os ha gustado? Y dos, ¿qué hacéis vosotros para alargar las prendas lo máximo posible? Eso sí que son compras inteligentes, ¿no? Dadle al me gusta, dadle al compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!